Y que la vida es una hermosura, hay que vivirla como aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien Ah, no hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar Y que la vida es una hermosura, hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar Y que la vida es una hermosura, hay que vivirla como aquel que piensa que está solo, no hay que llorar Y que la vida es una hermosura, hay que llorar, no hay que llorar Y que la vida es una hermosura, hay que llorar ¡Suscríbete!